Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas una vez más a su programa Vivir Mejor El día de hoy desde las afueras de la Escuela de Estudios Generales en la Universidad de Costa Rica Y vamos a conversar hoy sobre el yoga Para eso nos acompaña nuestra invitada Vivian Rodríguez Barquero Ella es máster profesora de la Escuela de Ciencias del Movimiento Humano Y de la Escuela de Artes Dramáticas de nuestra Universidad de Costa Rica Vivian, bienvenida Gracias, gracias por la invitación Y además gracias también por un espacio que pueda hablar de este tipo de temas Sí, realmente nos matriculamos con este tema como una alternativa más para el bienestar Exacto Como una opción más para el bienestar Que ahora es súper famoso además Ahora es como que todo el mundo quiere hacer yoga Y hay muchísimos tipos Entonces está bueno Vamos a conversar este ratito entonces ¿Qué es el yoga? ¿Qué significa la palabra yoga? Yoga es una palabra en sánscrito que significa unión Entonces no es que solo la disciplina física Por la que la mayoría en occidente la conocemos Sino que hay diferentes tipos de yoga Que provienen de una cultura muy distinta Provienen de la India Entonces por ejemplo está el karma yoga Que es el yoga de la acción Es el yoga que puede practicar Pues muchas personas en India Digamos como Ama Como la madre Teresa de Calcuta Que es ayudar a los demás sin esperar nada a cambio Entonces es como karma yoga O el jana yoga que es el yoga de la sabiduría Que es pues estudiar la disciplina Con un maestro, un guru Y después está pues lo que más conocemos Que es el jata yoga Que es el yoga físico Y a partir de ahí también pues hay otras ramas Pero sí significa unión Es unir mente-cuerpo Mente-cuerpo-espíritu El origen de esta práctica El origen es en India Mucho tiempo atrás Ahí yo he visto que Ahora últimamente salió hasta un documental Que se hizo de la BBC Diciendo que la data incluía también una disciplina sueca Pero bueno, en fin En el 300 años por ejemplo antes de Cristo Donde se escribe Patanjali Que es un libro muy famoso Los Sutras de Patanjali Este Es como las primeras Los primeros escritos sobre yoga Entonces para más o menos darnos una idea Que es algo muy antiguo Que primero se pasaba Por narración oral O sea de maestro a discípulo Era algo que quedaba como ahí nada más Y después pues empezó a escribir Empezó a llegar a más personas Y eso es lo que hace que nosotros Ahora estemos haciendo yoga aquí En un lugar totalmente distinto a la India ¿Esta conexión cuerpo-alma Espíritu ¿Verdad? Este significado de la unión ¿Nos permite ser más conscientes? ¿Nos permite conocernos más? ¿A nivel físico y de pensamiento? Sí, bueno Según mi experiencia Sí Porque es una disciplina que no es solo física Es algo muy científico Porque por ejemplo Se basa en un sistema de la respiración Entonces ya lo que se dice Cuando uno está estudiando yoga En los entrenamientos O cuando uno hace una práctica También como algún maestro de la India O así Es que bueno Si uno consigue dominar la respiración Domina la mente Y es ahí donde se da como esta unión Y es a través de la respiración Donde uno lleva la atención adentro Donde uno lleva realmente a desarrollar Llega realmente a desarrollar la conciencia corporal Entonces sí Hay componentes físicos Como la conciencia corporal La concentración, etc. Que se dan Pero también Hay componentes más emocionales Espirituales Que también se dan También por esa misma conexión ¿No? Sí Yo creo que en estos tiempos En donde uno anda ahí por la vida ¿Verdad? Lleno de cosas en la cabeza Mucha cosa que resolver Muchos pendientes Parece que el estrés es como La constante La enfermedad La enfermedad Pase Creo que el yoga viene a dar una respuesta a eso Sí Bueno Por algo es tan famoso Porque es una Una válvula de escape Es una válvula de escape O es una opción Es una opción Es una terapia mente-cuerpo más Pero que es muy efectiva Porque puede darle una parte muy física A personas que necesitan algo fuerte de ejercicio O puede darles también algo De mucha relajación De mucho bienestar A personas que lo único que quieren Es realmente mantener un Un bienestar físico ¿Verdad? Y promover la salud De una manera más Más tranquila ¿Verdad? Entonces por eso yo creo que tiene O sea como que Satisface a todo el mundo Y ayuda A cosas tan básicas como esto ¿No? Como el estrés O enfermedades que están viniendo A partir del estrés En este momento ¿Se imparte siempre el yoga En conjunto con la meditación? Es algo que llega Para mí es algo que llega Hay gente Depende también del profesor Lo que Como lo maneja el maestro Pero es algo que va llegando La meditación es algo muy difícil Si uno nunca lo ha hecho Porque es realmente Concentrar la atención En un punto Y eso nos cuesta un montón Nosotros que estamos Que si con el celular Que esto Que tenemos un compromiso acá Las clases del otro ¿Verdad? Es demasiado Demasiado donde nuestra cabeza está Así que Es algo que se va ganando ¿Verdad? Al principio cuando el yoga Empezó a llegar a occidente Los primeros maestros Como a Jengar Patavi Joes Y todos estos Empezaron Decían que Que los occidentales No podían empezar Con otro tipo de yoga Que no fuera El Hatha Yoga O sea que fuera Haciendo algo físico Porque tenían que mantenerse Haciendo algo Para realmente Dominar la mente Si no era Imposible Bueno Vamos a hacer Una primera pausa Sí, claro Quédese con nosotros Y ya regresamos Con más de Vivir mejor Gracias por continuar En Vivir mejor El día de hoy Conversando acerca del yoga Para ello nos acompaña La máster Vivian Rodríguez Barquero Ella es profesora De la Escuela de Ciencias Del Movimiento Humano Y además de la Escuela De Artes Dramáticas En nuestra Universidad De Costa Rica Vivian ¿A qué edad Es lo recomendable Para iniciar la práctica? Bueno, pues ahora Ahora aquí se practica Hasta para bebés ¿Verdad? Hay como Hay como un boom También de yoga Para niños Cuando uno Hace contacto Por ejemplo Con India O así Ellos lo practican Desde niños Ahí por ejemplo Existe Una Una Un estilo de yoga Que se llama La Ashtanga Que por ejemplo Hace mucho tiempo Se hizo A principios del siglo Y Eso fue creado Por ejemplo Para darse una idea Para niños de 13 años ¿Verdad? En adelante Es una serie O varias series Que se desarrollaron Para eso Entonces La gente puede empezar Muy muy joven Entre más joven Empiece Pues hasta Es mejor ¿No? Para un niño Ahora se está Por ejemplo Incluyendo mucho En escuelas Porque para un niño Es muy divertido ¿No? Al principio Los maestros De yoga Para niños Lo hacen Como imitando animales Etcétera Porque las posturas Son Son muy Muy vistosas ¿No? Y algunas de ellas Demandan equilibrio Demandan una serie De cosas Entonces puede ser Pues muy Divertido Para un niño Entonces un niño Lo puede hacer Un adolescente A veces A veces Es muy difícil Porque es Donde uno Está más disperso ¿No? Pero sí Desde la adolescencia Para adulto mayor También Son diferentes Como estilos Eso sí ¿No? ¿Y hay niveles De dificultad? Sí Hay niveles De dificultad Que eso Lo va a ir manejando El maestro El profesor Lo va a ir manejando Con niños Hay un nivel De retención De las posturas Que se va Desarrollando Y ya Al principio Tal vez ellos No saben muy bien De dónde ¿Verdad? De qué postura A otra va Pero ya después Conforme Van teniendo Este Mayor permanencia En la práctica Ahí ya empiezan A pasar Y a realmente A evitar la postura Y en el caso Ya lo de los adultos Empieza Por posturas Muy simples Porque en yoga Hay una Hay una lesión Muy común Que es la lesión Por repetición Que uno Realmente Repite muchas veces Una postura Pero si la repetís mal Te puede lesionar Y mal Entonces Es muy importante Que el maestro El profesor Que esté guiando Pues sepa muy bien Cuál es la La postura ¿Verdad? Del cuerpo En la pose Cuál es el nivel Del estudiante Y para eso Hay props Hay herramientas De las que se vale Uno como profesor Como los blocks Las fajas Las cobijas Para poder Hacer que esa persona Ese cuerpo Llegue a la postura Porque lo más importante Es que una persona Que empieza a hacer yoga Pueda respirar bien Estar tranquila Respirando Si yo estoy en una postura Y llegando a una postura Que tal vez no estoy preparado Pero Y no estoy respirando No estoy haciendo yoga Para nada Y además lo estoy odiando Así que Exacto No funciona de nada Y hay Digamos Estos por periodos cortos O hay una recomendación Que se yo Una hora De práctica Si es una Las prácticas de yoga Generalmente es una hora mínima 40 minutos Tal vez Para niños Ajá Pero una Una práctica completa Es de una hora Hablemos Vivian De beneficios De la práctica del yoga Beneficios Hay un montón Podemos hablar Por ejemplo De beneficios físicos Por ejemplo La presión La presión La estabiliza Hay muchas posturas Que sirven para eso En India Por ejemplo Cuando uno va A una consulta Ayurvédica O algo así Una de las cosas Que le recomiendan Son ciertas posturas De yoga Depende del problema físico Que se tiene Entonces Porque hay posturas Que sirven específicamente Para Para estabilizar la presión Hay otras Que sirven específicamente Para dolores de columna Contracciones ¿Verdad? Contracturas Perdón Hay otras Que sirven especialmente Para lo que son Intestinos Como las torsiones Sirve para todo El aparato digestivo Además sirve Para la Para la columna Entonces Ahí son algunos Por ejemplo De los beneficios físicos Que puede tener Ya otros Pueden ser Como la concentración Mejora un montón La concentración La respiración Ayuda un montón También para lo que es El sistema nervioso central Para dormir mejor Para el insomnio Para el insomnio Para el insomnio Cuando uno está Como con problemas emocionales Tipo depresión Ansiedad Es muy efectivo ¿Hay alguna hora Recomendable Para practicarlo? Y eso depende De lo que prefiera El participante El practicante Es muy lindo Practicarlo en el alba Así a las 5 de la mañana 6 de la mañana Es muy bonito Porque es una Muy linda manera De empezar un día Del yoga Porque empieza uno Suave suave Y ya después Pues llega Depende de su práctica Llega a niveles Bastante desarrollados Y bueno Cada práctica de yoga Termina con su Shavasana Shab Significa Muerto En sánscrito Asana Significa postura Es la postura de muerto Que es como el final De cualquier práctica de yoga La relajación final Entonces uno como que Cierra ahí la práctica Y ya pues puede ir a trabajar Pero eso mismo También puede funcionar Para alguien que viene De trabajar Hacer su práctica de yoga Y después va A dormir O a su casa O a descansar ¿Hay alguna posibilidad De practicarlo En dosis pequeñas? Como en una pausa activa Como en el trabajo? Sí, claro ¿O tiene que ser? No, no, no Puede ser algo así Pausas activas Creo que hay gente Que ya lo está haciendo También Porque se pueden hacer Series pequeñas Con ciertas posturas Que sirvan específicamente Para algo No sé Gente que está Por ejemplo En computadoras O algo así Hacen pausas activas Para mejorar La columna Y se puede hacer yoga Y se puede hacer yoga Digamos por ejemplo En el puesto de trabajo Que a lo mejor Tienes una silla Un escritorio Siempre tiene que ser en suelo No, se puede hacer También en silla Hay un señor Que se llama Ajengar Bueno, que él Desarrolló Muchas de las posturas Sus variaciones Con las sillas Por ejemplo Y sí, se puede hacer Con sillas Con los mismos escritorios Y con la misma ropa Y con la ropa Sí Sí, sí Porque a veces Uno piensa Como En tener que irte a cambiar Luego bañarte Luego entonces ya Digamos como que se pierde Esa posibilidad De pausar activo Sí, depende para qué Es lo que se quiera Exacto Bueno, es momento De hacer una segunda pausa Quédese con nosotros Y ya regresamos Con más de Vivirme Gracias por continuar Con nosotros En Vivirmejor El día de hoy Conversando acerca De la práctica del yoga Para ello Nos acompaña La máster Vivian Rodríguez Barquero Profesora de nuestra universidad En la escuela De ciencias del movimiento humano Y en la escuela De artes dramáticas Vivian El yoga Se ha venido Incluyendo Ha venido sonando más Para incluirlo En planes de estudio En instituciones Incluso desde el nivel Del kinder ¿Verdad? Sí Sí, más que todo En instituciones privadas ¿Verdad? Es algo que en otros países También se usa más Yo creo que por eso Es que aquí también Está usándose Pero sí en más Como que les ofrecen Por ejemplo La opción de un taller de yoga ¿Verdad? En los colegios En las escuelas En los kinders ¿Qué beneficios Vivian Encontramos ahí? Bueno, pues el yoga Como le digo Es una disciplina además Que tiene la posibilidad De desarrollar Gran independencia En el practicante O sea, por ejemplo Una persona que ya Tiene una cierta permanencia De una práctica de yoga Puede ya practicar sola Entonces eso genera Una gran disciplina Una gran concentración Propia Y determinación Hay ciertas cosas Que también el participante El practicante Empieza pues a motivarse ¿No? Porque hay ciertas posturas Que son difíciles Que al principio Tal vez no accedía Pero que ya al final sí Por ejemplo Las inversiones Es algo que genera Muchísimo vértigo En el participante Porque por un lado Le tiene un miedo ¿Verdad? Caerse atrás Las inversiones Tienen que ver Todo lo que son Paradas de manos Paradas de cabeza Balances Entonces Genera este vértigo Que es muy Alentador Digamos Cuando se llega A lograrlo Entonces A partir de eso Hay Hay una motivación Ya Ya propia En la práctica Que depende ¿No? Eso ya también depende De que uno como practicante Haga el click Con la Con la práctica ¿No? Y con el estilo de yoga Que escogió Y Y a partir de eso Pues uno Uno mismo Va generando Sus metas Y va Va sabiendo Por dónde Es que tiene que ir Va buscando Los profesores O los maestros Justos Que te pueden ayudar A eso Vivian Hablemos de mitos Acerca del yoga ¿Con qué mitos Te llega la gente Acerca de la práctica Del yoga? ¿Qué creen que es Y no es? Si yo Yo por ejemplo Un curso que me encanta Es este De actividad deportiva Porque aquí llega todo Aquí llegan estudiantes De zonas rurales Llegan estudiantes Que están estudiando Medicina Y que Y que les llama la atención Pero que no saben nada O estudiantes de De leyes O ¿Verdad? De toda la universidad Entonces Al principio Ahora hay más información Pero por ejemplo Yo tengo 10 años De dar el curso Y al principio Había como un gran tabú De que si íbamos a hacer Cosas religiosas Que si íbamos a adorar Otros dioses Y no De hecho Este tipo de información Lo que yo les doy La primera clase Que no hacemos nada Porque les digo Como Qué es lo que Necesitamos Para hacer la práctica Entonces Un poco Se les da Un poco Esta cultura general Un poco Para que Se ubique Por ejemplo La palabra Gurú ¿Verdad? Gurú es una palabra En sánscrito Que significa maestro Pero cuando uno escucha Para muchas personas Escuchar gurú Es como algo demasiado raro Es un brujo Es alguien que seguro No sé Le del oráculo Algo así ¿Verdad? Quizás a lo largo Históricamente La práctica del yoga Ha sido como Una práctica Como socialmente Muy mística ¿Verdad? Como Entonces tenemos Como esas imágenes De Claro De los Beatles En el classroom Pero no Es algo que Es cada vez más A ver Cuando uno va a India Se da cuenta De lo De lo idealista Digamos que se tiene En occidente Yoga En yoga Uno va y practica En un estudio En donde Practica el señor Que va a ir a trabajar En el banco Se quita su camisa La pone ahí En una silla Hace su práctica De yoga Después se la vuelve a poner Hace su meditación Y se va ¿Me entiende? A la par de eso Está No sé La mujer que vino De Australia A practicar O uno Entonces es como que Es una Es una práctica Muchísimo más accesible De lo que uno se imagina Y muchísimo más Normal Digamos De lo que uno se imagina Es hasta Más Porque es una cuestión De conciencia corporal De hecho Uno de los pasos Del yoga Cuando uno lo estudia Un poquito Es el pratyahara Que es como La interiorización O sea Es como llevar Los sentidos Hacia adentro Y Y cuando uno Entre más Hace eso Durante la práctica Te das cuenta De que es Muy básico Es solo respirar El yoga ¿Hay algún impedimento? ¿Verdad? ¿Alguna condición física O algún impedimento Para hacer Práctica del yoga? Sí, las Las A ver También para Para poder entender Que Ahora hay como Diferentes estilos ¿No? De yoga No solo estos Que le estábamos hablando Al principio Sino por ejemplo Uno puede practicar Un yoga más fuerte Como el ashtanga O irse por un yoga Que es más Como ajengar Que utiliza más Las herramientas Para poder accesar A las A la práctica Hay otros tipos De yoga Que buscan Más como Una experiencia Más mística Ahí sí Entonces Eso depende Eso va a estar Ligado al estudio Lugar donde Uno busque ¿Verdad? La práctica del yoga Va a estar ligado También al maestro Al profesor Y este A partir de ahí Es que uno Pues empieza A A Abrir un poco Más claramente Cuál es el camino Por donde uno Quiere ir ¿No? Que es lo que uno Quiere más Quiere buscar Si es algo Como más físico O si es algo De pues Que incluya La meditación Que incluya Saber un poco Más de la filosofía Del yoga Estudiarlo Y de ahí Uno se puede topar Workshops Que vienen De gente muy buena De Estados Unidos De India Han venido acá ya En donde uno Puede ir Un poco más profundo En su práctica Bueno Me decidí a hacer yoga ¿Qué necesito Para arrancar? Con esto Cerramos el programa Por cierto ¿Qué necesito Para arrancar? Si usted necesita Hacer yoga Bueno Lo más Lo más básico Es el mat De yoga Se le dice mat Pero es la alfombra De yoga Es una alfombra De plástico ¿Qué para qué sirve? Bueno Sirve para Uno no resbalarse Porque muchas posturas Es con las manos En el piso Etcétera Sirve para Que el piso No sea tan duro Tampoco Y que si es un piso De cemento O algo así Pues Si uno salta O hace algo Que no tenga Mucho impacto En las articulaciones Sirve además Para también Una cuestión De aislar El calor ¿Verdad? Y el Perdón El frío del piso Depende de donde uno Practica Entonces el mate Eso es lo más básico Y lo otro Es ropa cómoda Ropa cómoda Yo siempre recomiendo El algodón Porque depende De la práctica Que uno vaya a hacer Va a sudar mucho Entonces Este El algodón Es lo mejor Para poder Estar cómodo Entonces ropa Que sea Cómoda En el caso Sí, exacto Y que sea Liviana Y que sea Para un maestro Para un profesor Es muy importante Que la ropa Está un poquito Pegada al cuerpo Para poder uno Ver la postura Y ver exactamente Si está bien alineado Si hay que alinear algo Se va a topar a uno A veces En las prácticas de yoga Que te alinea O sea Que el maestro Te va Al profesor Te va a tocar Un momento Para dejarte ver Que el hombro Va un poco más atrás O que la mano O que la mano Está tal vez Mal puesta En el mate Entonces Todo lo demás Que se necesita Es un buen profesor Un profesor consciente Que sea serio Y que conozca la materia Y un practicante también Que sea muy consciente Serio en su práctica Y ahí es donde Va a haber los beneficios Agradecerte En el espacio Un ratito Para conversar Muchas gracias Por acompañarnos En este programa Nos vemos Hasta pronto ¡Gracias!